España es frontera sur-Europa y padece, como el resto de países mediterráneos, la presión migratoria en sus límites, especialmente en Ceuta, Melilla, Canarias y la costa mediterránea. No obstante, la imagen del fenómeno migratorio en España suele ser bien la de las pateras, bien la de las vallas de Ceuta y Melilla, pero esa no es la imagen real. En España viven aproximadamente 6,2 millones de extranjeros legalmente, más otros 2 millones que nacieron fuera, pero que han sido nacionalizados o han adquirido una ciudad española por distintas vías. Mientras, el año pasado llegaron a España, de manera irregular, por costas no autorizadas, unas 31.000 personas. En este abordaje no todos los partidos son iguales. Nos hemos mirado los cuatro programas de los principales partidos y te lo contamos aquí en la explicación de Rodríguez. También en este tema de la inmigración es más fácil explicarlo de derecha a izquierda. Vox está obsesionado con la inmigración, especialmente con la musulmana. Presenta un programa extremo que incluye un referéndum sobre la inmigración y la defensa de las fronteras. Quiere además montar un bloqueo naval para impedir que llegue a las pateras y expulsar a todos los irregulares. Además, quiere cerrar los centros de menores extranjeros y que no se destinen un euro a atención humanitaria. Son medidas realmente imposibles. El PP, por su lado, incluye una novedad, un sistema de puntos basado en el mérito, que premie la formación, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora de las personas que quieran venir acá. Pero claro, es un programa que se dirige sobre todo a unas élites. ¿Qué pasa con los inmigrantes irregulares? Bueno, propone agilizar el retorno, pero no explica cómo. El Partido Socialista propone una política continuista. Propone incorporar a los extranjeros en el mercado a volar, pero nada dice de las polémicas de evoluciones en Caliente en Frontera o si las regulará. Ceuta y Melilla y sus vallas ni se mencionan. Por su lado, el partido de Yolanda Díaz quiere el cierre de los centros de internamiento de extranjeros dentro de una reforma global de sistema destinada a migración. Igualmente, propone regularizaciones periódicas de extranjeros. Y como no me da tiempo a contaros todo, podéis leer la información completa en el canal.